¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Janjure y estamos en un capítulo más de El Rincón del Novato. El día de hoy vamos a empezar a hacer pociones y cosas así para el próximo capítulo, que no creo que esté disponible al día siguiente, de que vean este, ir a enfrentar al Wither. Entonces vamos a ir a hacer lo que nos corresponde a este capítulo. ¡Abrós! Antes que nada les quiero enseñar nuevas cosas que está haciendo con la trampa. Y esos gallos del demonio, que no dejan de dar lata. Ya he estado modificando un poco, ya puse unas cajas aquí. Ya puse para poner estas cosas acá. Y vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Hice un caminito hacia acá arriba. Se acordarán que hice un caminito, ya lo cerré. Hice algo interesante. Aquí si ustedes entran, van a hacer que spameen más rápido los monstruos. Y dirán, ¡Ah! Pero hasta oscuro van a aparecer monstruos. ¡No! ¡No van a aparecer monstruos! Como ven son uno, dos, tres bloques. Y en el de abajo puse escalones, o medios escalones. No recuerdo cómo se llaman. Y esto sirve de que los monstruos no spamean en espacios así, donde están medios escalones. No pueden aparecer. Está como prohibido por el programa. Y ustedes pueden quedarse en esta parte. Esta construcción de aquí es hielo. Hace que bajen un poco más rápido. Ustedes se quedan aquí y van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo. No puedo poner antorches aquí adentro, porque si pongo una antorcha aquí, el hielo se va a empezar a derretir. Y no va a tener chiste la trampa de esa forma. Como ven, ahí aparecen. Si es que lograron ver, van a ir cayendo poco a poco, poco a poco. Y así empiezas a juntar bastantes. Las arañas tienden a hacer caos y quedarse ahí echando relajo. Y vamos a subir. Pa, 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 pa. Con permiso, con permiso. Y aquí nada más checa si le haces. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Duro, 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 duro. Intente hacerla que bajara un bloque hacia abajo, pero no funcionó. Las arañas cuando son bloques hacia abajo se quedan escalando y igual te bujean la trampa. Entonces ya no pueden bajar más monstruos. Ya andan ahí y ellas nada más suben y bajan y no llegan hasta abajo. Entonces cuando es una trampa para arañas creo que así es la forma más eficiente en la que les va a funcionar su trampa. De por sí en ocasiones en este estilo de trampa se bujean las arañas. Pues de otra manera lo van a hacer más. Entonces nos vamos ahí. Pam, 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 pam. Hacer nuestras pociones. Vamos a ocupar, vamos a hacer un montón. A ver, vamos a ocupar lágrimas. Lágrimas. El lenguaje oculto de no sé qué cosa. Lágrimas. Vamos a ocupar redstone. Esto. Vamos a ocupar oro. Esta cosa. Bueno, creo que aquí con uno. Y vamos a ocupar. Esta cosa. Creo que nada más era así. Una, dos de estas, tres. Nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Vamos a poner la sandía. Y esto. Y esto. Uno, dos. Y esto. Vamos a desaparecer esto. Aquí hay muchas cosas. Entonces, aquí más necesitamos hacer. Aquí, 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 aquí. No, yo creo que son bastantes. Vamos a ver si con eso. A ver. Hola. Hola. Uno, 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 uno. Ah, no necesitan tener agua. A ver. Hola. Tres, cuatro. Con eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, todas. Luego aquí, tú aquí, tú aquí. Y verrugas. Y nos vamos a ir acá. Vamos a guardar cosas que no nos hacen falta. A ver, esta espada aquí. Este video aquí. Y... Vamos a ponerles esta cosa. Para hacer una poción de regeneración. Y... ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, vamos a comer un poco también. Ya quedaron. A ver. Dámelas. No, 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 no. Quiero que sean... Un poco más. Ese es para que el tiempo de la regeneración sea más. Y también vamos a necesitar... De estas. A ver. Un, dos, tres. Y... Tú te vas ahí. Y hay que esperar, esperar. Entonces vamos a recordar... Esta granja. Esta bella granja. Donde cae el agua. Se ve bien. Se ve bien. Bueno. Ya tenemos esto. Ahora quiero que pongas esto. Y ya se cierra ya. Cae. La gran mayoría de las cosas. Y... ¡Tarán! ¡Tarán! Hola Acabaste De estas Voy a querer Regeneración instantánea A nuestro glowstone Glowstone Y Vamos a ponerle esto Necesitamos Pólvora Pólvora Entonces la vamos a quitar Este también Este también Este también Este también Vamos a ir bien armados Contra estos Usos dichos Bueno, este Monstruo Estas yo creo que las voy a hacer Para aventárselas Dicen que todo lo que es vida Le baja Entonces Estas se las voy a ocupar Para aventárselas Y vamos a estar Haciendo más fusiones No quiero eso A ver aquí Vamos a hacer más Necesitamos Pociones de fuerza No sé si de fuego Vaya a hacer falta O se está haciendo de noche No, 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 no De noche no Bueno, da igual Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pociones de qué más Vamos a necesitar A ver, tenemos esas ¿De qué las voy a hacer? ¿Prolongadas? Ah, necesitamos de fuerza Ah, se me olvidó Primero iba esto No Sin efecto Así A ver Que le pongo Sí Ah, bugeé estos 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 recipientes A ver Aquí Aquí Los voy a tener que tomar Porque Las eché a perder Vamos a poner esto Aquí 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 Y primero va Esto Eso Ahora sí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Lo único malo es que si Se aloca ese individuo Va a venir a matar esto Y a matar esto Destruir esto Y destruir esto Y destruir aquello Y Esperemos lograr matarlo antes Vamos a ponerle un montón De TNT Ahora sí Ya quedó Ahora sí Ya va a funcionar Como debiese ser Entonces yo me voy a ir a dormir Echar un sueñito Pam, 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 pam Un sueñito rápido Y ahora sí Y ahora sí Nos vamos Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí De fuerza Los vamos a creer De que será De más tiempo Sí De más tiempo Entonces ya tenemos De regeneración Tenemos de Este yo creo que le voy a poner pólvora Entonces Esto que salgan Estas Ya Y vamos a meter Estas Vamos a echar Tantita pólvora Para que venda Todo bien Y chido Tarantaran Tan 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 Y que más Vamos a hacer Más opciones Bueno Esa es parte De lo que voy a estar llevando Lo que concierne A mis pociones Las pociones De que hacen daño Cuando las avientas Esas no las voy a llevar Porque los que son muertos No les hace daño Puedes matar Al uso A los aquellos Creo que no Las arañas Y así Varios mozos Pero hay ciertos mozos Que no les voy a hacer nada Entonces Esas no las vamos a llevar Vamos a poner Este aquí Este aquí Y vamos a llevar Más De estas No, 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 no No, 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 no Así no hay da Primero es esta Esta vez le voy a yo a regar Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Papas Muchas papas 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 Y papas Dame esto Y ahora si Vamos a llevar Esta aquí Vamos a esperar Y a esperar Y a esperar Y otra vez A esperar No No sé Que otro tipo De poción Llevar Vamos a meter Era Clawstone Una Para que sea Salud Dos Mientras Vamos a hacer Otro arco Si Otro arco Palitos Palitos Cuerdas Cuerdas Y este Lo vamos a encantar A nivel 30 A ver 30 A ver Que nos da Danos algo bueno Por favor A la primera Lo que salga Ah Poder 3 Ah Que chafa No importa Tengo miles de flechas Y Ah Miren Acá Tengo para Que me den más experiencia Hola 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 Experiencia Experiencia Ah Tú te quedas Esa es Sí No es cierto Y Pantalones Donde quedaron Los pantalones Estos los voy a Encantar con un libro El de empuje No lanzamiento No castigo Mmm Castigo Protección Sección 3 Castigo A ver Vamos a ver Aquí te podemos poner castigo No No se le puede poner castigo Y a ti Protección Pero no me está dando protección Contrafuego Protección Y me va a dar Protección Contrafuego 3 Ah Estafa Estafa No se vale Creo que no puedes tener Protección Ni protección Contrafuego Lanzamiento Lanzamiento Empuje Lanzamiento Es para aventarlo Si le empuje No lo se No lo se Bueno Vamos a regresar Por las pociones Mientras voy a guardarlas Aquí Ya después Me las voy a llevar Bueno Hasta allí Entraron Y tengo salud Discentánea Le vamos a poner Una poquita De pólvora Para darle Sabor A la poción Y vamos a ir Por más pólvora Si 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 Vamos rápido 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 Una poquita De pólvora Vamos 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 Sube 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 Y bajamos Aquí Vamos a ver Si hay pólvora Por aquí Hola Pólvora Pólvora Necesitamos arena 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 Más arena No hay más pólvora Por aquí Que hay Aquí no hay Aquí tampoco Bueno Voy a intentar Hacer Puyo Tal vez Es así Y Así Yuhuu Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo Un poco más Facilongo Así Andale Y 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 más 20 vamos a meter una explosión nuclear a ese a ese Wither para matarlo explosiones, explosiones cuando despierte le va a caer la explotadora y vamos a ponerle esto mientras yo me voy a ir vamos a sacar esto esto donde esta la otra bolsa voy a meter esto y esto 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 y esto y esto vamos a ir por la auxiliana por mucha piedra a ver dame tu 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 y vamonos la tumba la tumba del Wither rápido 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 ya 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 ahí esta y llegamos llegamos casi llegamos y llegamos voy a quitar estas pociones de aquí porque se me hace que me va a hacer algún caos por ahí vamos a poner estas aquí vamos a rellenar aquí, aquí, aquí a ver dos uno 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 esto ya no lo he enseñado previamente va a ser algo que voy a hacer a primera distancia como pueden ver como con mi trampa tiendo a hacer muchos errores y este pico muy OP que quitas la tierra no me hace falta pala otra vez está haciendo de noche toque ay juego troll nos regresamos a dormir otra vez hace tiempo tiene que dormir no ha pasado casi nada y corre 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 sube sube dije que subas hay que esperar a ver que buenas va a traer la update realmente eso de caballos pues no le veo yo mucho el chiste ya que estaban los caballos ya en el familiar mod entonces realmente yo no quiero andar en caballo no le encuentro el chiste vas a poder viajar a distancias pero no te vas a estar metiendo con el caballo en una cueva normalmente lo interesante de este juego es andar en las cuevas que es donde consigues las cosas pam pam y es el mismo caballo que ocupaban en el familiar mod no es algo que hayan creado nada mas agarraron se pusieron de acuerdo con los creadores del mod y es el mismo caballo la misma mecánica también están los burros que es exactamente lo mismo mas lo nuevo que pusieron es el bloque de de arcilla el bloque de arcilla endurecida el bloque de carbón que yo no lo encuentro chiste tal vez a la hora de minar digo a la hora de cocinar sea un poco mas eficiente a ver son uno dos tres bueno yo creo que el wider va aquí vamos a hacerle dos paredes y 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 hasta aquí bueno eso creo que va a ir a ver aquí voy a poner ese bicho dos tres cuatro cinco seis siete y ocho creo que esto ya no iba aquí bueno pues ya lo puse hasta ponerle un poco mas así así otro piso y estoy muy emocionado de ver esta forma en que voy a intentar matar la probabilidad de que me mate él en el intento yo creo que va a ser muy grande y vamos a levantar unas paredes son uno dos tres tres que es lo que mide el chango ese dos uno dos uno dos uno 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 dos uno 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 No quiero. Y de aquí. Todavía falta otro. Y aquí. Hay que hacerle una pared super reforzada. Aunque no intento ir. Bueno. De que voy a huir, voy a huir. Pero tengo una sorpresa preparada al bicho este. A ver ahí cabe. Con tres. De hecho tengo hasta más espacio para él. Veo como subo otra vez para acá arriba. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Aquí va este. No, ya me caí otra vez. Vamos a ver. Esto va a ir aquí. Y acá, 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 acá. Y... Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Y, y, y... Ya no sé. Nada más hacerle. Acá arriba voy a poner... Mil TNT. No, aquí no. Creo que son aquí. Es donde va a estar. Tal vez aquí también. Bueno, pues ya también aquí. Aquí, 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 aquí. Y... Me debí de haber traído redstone. No traigo redstone. Bueno, pero yo creo que por aquí voy a prender. Voy a hacer un caminito. Para prenderle. Aquí voy a entrar yo. Estamos... Antorchas. Que lo más seguro es que no traigo antorchas. Antorchas, antorchas, aquí están. Aquí, acá, acá, acá. Voy a poner bastantes. No quiero regresar al rato que esté lleno de monstruos. Allá adentro. Es un espacio chico. Y mi pico. Bueno, esto no lo voy a ocupar. Voy a dejar comprar un poco aquí. Creo que sí lo voy a ocupar. Eso. Yo por aquí voy a entrar. No necesito espacio. Vamos a hacer así, acá. Arriba. Dos, tres. Tete. Uno, uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Ya si se sale me le voy a ir a los chengadasos. Bien puestos para que se eduque. Para que se eduque. Inventura. Y... Aquí. Aquí. y aquí y yo creo que así va a ser nada más vamos a ir a traer la arena y las cabezas para dejar todo listo y preparado yo voy a estar haciendo más cosas tal vez hasta ponga más TNT y en el próximo capítulo de esta serie vamos a matar a este bicho para que nos de su estrellita y tú empezar a poner nuestro faro para que se adorme bien bonito nuestra pirámide hola cabecitas vámonos y vámonos para acá y para acá y para acá y para acá ustedes se quedaron sin efecto la lágrima una lágrima y necesitamos esta arena salte no te bujes y lo vamos a tenetear bien chido el chango este lo voy a dejar bien encerrado y lo voy a tenetear tenetear una palabra vista solo en en juda lans jejeje tenetear suena feo a ver arena 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 una dos y aquí uno y aquí dos creo que voy a quitar esto vamos a encerrarlo un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más y aquí va esto gato salte de ahí torbas y ahora vamos a poner las cabezas tum 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 no cabezas aquí hola dos y ya está no 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 esa no y ya nos vamos a acabar toda la oxiriana que más da y voy a estar rellenando un poco alrededor con piedra creo que por aquí se va a salir vamos a estar preparados con el arco si no intentar matarlo ahí mismo a ver que se deja y bueno chavos por mi parte sería todo no sé realmente cuánto duró este capítulo espero les haya gustado la preparación para matar al Wither entonces parecerá que es lo mismo pero pero tiene dinamita tiene dinamita si dinamita bueno chavos nos vemos hasta luego cuídense adiós adiós adiós